Vamos a resolver ahora este ejercicio que es similar a los anteriores, pero teniendo en cuenta algunas cositas. Esto no es un polinomio, lo voy a poder ver como un polinomio si quiero, pero no es un polinomio. Y algo que yo en el video anterior no hice fue analizar bien, antes de trabajar, analizar el dominio de la función completa. Porque si yo me olvido de eso y hago alguna simplificación alegre, corro el riesgo de cometer un error. Así que vamos a empezar por el dominio, el dominio de esto. Así vemos dónde nos manejamos. Primero, por el denominador yo sé que X debe ser distinto de 4. Si no, esto me da 0 y tengo un problema. Pero además, fíjense que normalmente ahí está el problema. Si esto tiende al valor 5, yo reemplazo 5 acá, 5 acá, y me da un valor, se acabó el ejercicio. Pero como tiende justo a 4, veo que me queda. Raíz de 4 es 2, menos 2 es 0, y 4 menos 4 es 0, me queda 0 sobre 0. O sea que sé que esto va a ir a parar a una indeterminación de este tipo. Ahora vamos a empezar a hacer el ejercicio teniendo en cuenta esto, que no hay ningún problema. Teniendo en cuenta que, como acá aparece raíz de X, X debe ser mayor o igual a 0, sí o sí. O sea que el dominio de f de X es el intervalo que va de 0 a infinito, menos el valor 4. Si, esto lo tengo que tener en cuenta. Y ahora voy a resolver esto, lo voy a hacer de dos maneras. Una multiplicando, algunos lo llaman el método de multiplicar por el conjugado. Y otra es aplicando una especie de regla de Ruffini a este para factorear. Una regla de Ruffini, un factoreo de una diferencia de cuadrados acá. Yo sé esto, así que me voy a basar en eso para hacer algunas cosas. Vamos con la primera forma. Yo digo, a ver, el límite cuando X tiende a 4 de la raíz de X menos 2 sobre X menos 4. Debería buscar acá la forma de hacer surgir el factor que me anula esto y me anula esto. Acá es obvio cuál es el factor. Este, por ahora. Bueno, trato de eliminar, de racionalizar esto, multiplicando arriba y abajo, o sea, numerador y denominador, por una misma expresión que sea distinta de 0 cuando estamos en un entorno de este punto. Esto es distinto de 0, esto es distinto de 0 y que no tenga inconvenientes, o sea, que los valores de X del dominio se puedan calcular para esto. Esto se calcula perfectamente si X es mayor o igual a 0. Bueno, límite cuando X tiende a 4 de, acá voy a hacer la distributiva, esto por esto me queda, raíz de X al cuadrado, este por este, más 2 raíz de X, ahora, menos 2 por raíz de X, menos 2 raíz de X, menos 2 por más 2, menos 4, sobre X menos 4, acá no hago la distributiva. Acá lo dejo así, porque si yo hago la distributiva es más caro todo, es un problema. Bueno, simplifico, cancelo este con este, más 2 raíz de X, menos 2 raíz de X, y me queda, límite cuando X tiende a 4, raíz de X al cuadrado, puedo simplificarlo a raíz con el cuadrado y me queda X, menos 4, este, dividido X menos 4, por la raíz de X más 2. Simplifico este con este, y me queda directamente, el límite de esto es 1 sobre la raíz de 4 más 2, esto es raíz de 4, 2 más 2, 4, 1, 4. Ahí es una forma de solucionar el problema. ¿Cuál era la otra? Voy a tratar de factorear esto, como sea. Yo digo, límite cuando X tiende a 4, fíjense que nunca me olvido de poner esto, porque si yo me olvido de poner esto, y hago esta simplificación, estoy cometiendo un error. Incluso habiendo dicho esto del dominio, acuérdense que cuando X tiende a 4, estoy en lo que se llama un entorno reducido, que no significa un entorno pequeño, es un entorno que no contiene al centro. Eso lo vamos, eso se especifica un poco más en detalle cuando se hacen los límites por definición. Pero es un concepto fundamental. Bueno, a ver, voy a tratar de ver el de abajo, el denominador, este, como una diferencia de cuadrados. Raíz de X al cuadrado, si me muevo acá no tengo ningún problema en sacarle la raíz a X, menos 2 al cuadrado, que es el 4. Esto es, límite cuando X tiende a 4, la raíz de X menos 2, esto es una diferencia de cuadrados, y lo puedo escribir como raíz de X más 2, por raíz de X menos 2. Este lo simplifico con este, y no hay ningún problema. Y me queda exactamente lo mismo. 1 sobre raíz de X más 2. Cuando X vale 4, tengo 1 sobre la raíz de 4 más 2. Un cuadrado. Obviamente me tiene que dar lo mismo. Si no, estoy en un problema. Tengo que buscar por qué me da diferente.